¿Te gustaría practicar parkour? Cuando se trata de desplazarse, el parkour tiene todas las técnicas necesarias. Hoy conoceremos más detalles sobre esta disciplina con el mejor. 1. No es considerado un deporte. El parkour es una disciplina física y no competitiva, por lo que no es un deporte. 2. Tiene origen africano. Es en las tribus indígenas africanas, en donde se enseña a utilizar el cuerpo de manera útil y eficaz. Pero su nombre proviene de parkour, que significa recorrido en francés. Solo instintos. 3. David Velle. Es todo un profesional. David fue el creador de esta disciplina junto a su padre. Su entrenamiento como gimnasta le ha dado toda la destreza para hacer este tipo de maniobras en sus películas. No vas a ir a ningún lado hasta que Lino aparezca. Aprende parkour con el mejor en Cinemax.